A poco si... ¡Prixi! Trixi Black Sky Papu No seas como el Driver que nunca lo saco Tanto tiempo jugando este juego No pudo Soy mejor que el Driver Ah, da hueva Ok, en este Tio No puede con esto Andale, Richie Ahí en el medio No me puedo salvar de nada El nivel 1 con personal radar ¿Qué hubo? Déjale manzanas En el perrón De ambos lados antes de cruzar la calle Ah, por fin me estás terminando de golpe ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es mejor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya fue para atrás ¡Era es la verga! Ya fue Craig y de lairis Mh, 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 Mh. Mh, Mh, Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. 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 Mh, Mh. Mh, Mh, Mh. Mh, Mh, Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, Mh, Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Vamos. ¿Dónde vamos? Ahí, ese perro. Vamos. Tu casa, adiós. Faisita llegó y se fue. Granada. Dos, dos, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! UAV inbound to your position. At our current pace, we will prevail. ¡Vamos! Tengo el único que me puede matar. ¡Vamos! 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 Kratos. ¡Shh!